El día de hoy se ha hecho conocer un informe de Transparencia Internacional con sede en Berlín, en Alemania, el cual por supuesto lo rechazamos porque no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo en este momento. Es más, de este informe, si ustedes entran a la página web de Transparencia Internacional Berlín, verán que se han tomado en cuenta siete fuentes de más de 10 millones de habitantes que tenemos en Bolivia. Una vez más quiero señalar enfáticamente que rechazamos este informe por que Transparencia Internacional ha perdido hace muchos años esa credibilidad y nosotros lo hemos hecho saber, hemos sacado una solicitada en el año 2010 haciendo saber nuestra posición con relación a Transparencia Internacional. Hoy tenemos la obligación de hacer una explicación sobre algunos titulares de alguna prensa, este es el compañero del periódico La Prensa, la corrupción no retrocede en Bolivia. Y bueno, ya en la noticia misma, no tiene mucha relación con su titular, pero sin embargo, se ha señalado que Bolivia habría retrocedido en la lucha contra la corrupción y que en Bolivia no se estaría haciendo nada en el tema de la lucha contra la corrupción. Lo cual, por supuesto, nos llama la atención porque la lucha contra la corrupción no solamente la hemos instalado nosotros como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, sino también varias otras instituciones, pero sobre todo el ciudadano de a pie.